Bienvenidos familia a esta entrega de vida integral en esta semana yo los saludo y espero que estén muy bien con la gracia de dios en sus vidas que se estén cuidando muchísimo y sobre todo que estén apegados a dios apegados a cada uno de esos actos que nos acercan a dios la oración la lectura de la palabra la caridad las virtudes en general yo estoy muy contenta en esta noche como cada sábado porque para mí es una gran alegría es un gran gozo hacer vida integral y compartir con grandes hombres y mujeres de dios pues yo soy tu hermana hermes feliz y esta semana nos gozamos con un entrevistado de lujo verdaderamente como todo lo que el espíritu santo pues nos trae porque él dirige este programa este canal este medio tenemos el reverendo padre mil siades florentino vicario episcopal de la administración en el arzobispado de santo domingo doctor en teología por la pontificia universidad gregoriana de roma y es rector de la catedral castrense santa bárbara y capellán mayor de la armada es un hombre con un ministerio sacerdotal impactante ha estudiado estudió dogmática en roma y con unos conocimientos que impactan que marcan el corazón pero saben que es lo que más ha marcado mi vida digamos y todo esto es la experiencia de dios su relación con el espíritu santo impacta y marca usted no se lo puede perder esto y muchas otras cosas más tenemos junto al padre mil siades en esta noche así que nos despegamos unos breves instantes no se lo pierda bienvenidos familia a una entrega más de vida integral pero no cualquier entrega yo trato de aclarar un poquito esta parte porque a mí me da mucha alegría siempre que voy a hacer vida integral porque es un gran llamado en mi corazón a servir a dios a evangelizar a ser portavoz de la labor de la iglesia de la labor de dios en el corazón en la vida de muchos seres humanos que a veces nos quedamos callados y bien dice la palabra si no hablamos nosotros pues hablarán las piedras eso viene cierto ahora cuando me toca trabajar a hacer el programa con un consagrado con una consagrada a mí se me derrite el corazón ustedes saben que yo digo una laica con alma de religiosa porque de verdad que soy mi corazón está ahí y ese respeto sagrado a partir de aquel día en que leí el libro de ana catalina emmerich la beata donde ella decía que si el sacerdote conociera la grandeza del sacerdocio el mismo besaría sus manos yo a partir de este libro comencé a tener un respeto sagrado y un trato aún más especial con los sacerdotes no solamente por el ser humano sino por la unción sacerdotal la investidura sacerdotal en ellos y porque es el único ser humano al que jesús pudiéramos decir que obedece entonces por eso había quedado en contárselos y aprovecho el momento es que cuando tengo un obispo un sacerdote verdaderamente mi corazón se goza es de valientes y es un gran privilegio hoy es una de esas noches en las que dios trae a un consagrado a un ungido de él a un sumo sacerdote y no cualquiera el reverendo padre mil siades florentino nos acompaña en esta entrega de vida integral él es vicario episcopal de la administración en el arzobispado de santo domingo es doctor en teología señores oiganme esto por la pontificia universidad gregoriana de roma también funge como rector de la catedral castrense santa bárbara y capellán mayor de la armada me plazco verdaderamente en dios en presentar y llamar con nosotros al reverendo padre mil siades cómo está usted para muy bien muy bien gracias gracias por decirnos que sí padre con todo gusto y gracias por esa maravillosa introducción me siento llamado a besar mis manos que fueron ungidas hace 30 años y pico muy bonita la expresión con mucho corazón porque es verdad yo le había prometido a los hermanos me decían en las redes que yo como que me veía eufórica y que no sé cuánto cuando tenía una religiosa un sacerdote de manera especial un obispo y yo como que no encontraba la manera de decirlo porque uno como laico hace un camino para entender ustedes son formados así pero uno como laico no lo entiende siempre padre sí porque no siempre hay la la el mismo nivel de información para saber que sobre todo va a partir del vaticano segundo la iglesia está integrada por una jerarquía de servicios y por todo un pueblo de dios donde los laicos tienen un papel preponderante en la evangelización en la consagración del mundo de manera que si se reconoce la labor del ministerio ordenado como algo instituido por jesús para aliviar a la humanidad para que seamos en la tierra digamos de alguna manera la mano y el rostro de dios al menos los amistadores la cosa divina hay que saber también que tenemos laicos muy preparados y que también ejerce su sacerdocio de otra manera verdad no como consagrado pero si su sacerdocio real verdaderos templos de cristo verdaderos profetas y también en muchos casos pues tienen bajo sus responsabilidades funciones grandes en la iglesia sobre todo ahora en este papado los laicos han entrado por la puerta ancha se les ha dado mucha participación a nosotros los laicos y que hermoso verdad de verdad que sí padre muchísimas gracias por decirnos que sí en tele vida en el canal de la familia el canal católico de la familia y nosotros de manera también particular en vida integral nos da muchísima alegría poder contar con usted en esta entrega como no con mucho gusto nosotros creemos padre que mucha gente lo conoce a usted como sacerdote verdad su ministerio su labor pastoral pero no mucha gente conoce al ser humano que está ahí guardadito dentro verdad sí 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 porque no siempre hay la oportunidad de interactuar a esos niveles y una de las intenciones de vida integral padre es desmitificar un poquito la figura del sacerdote de hecho cuando no hemos tenido invitado que hemos hecho programas formativos a veces lo hacemos así diciéndole a los hermanos motivándoles cómo tratar al sacerdote es un ser humano igual que todos nosotros es un pecador igual que todos nosotros tenemos que tener la excusa fraterna como lo hacemos con los hijos el trato humano y cálido amoroso y sobre todo esbozado de ese respeto santo entonces yo en todo esto para ir desmenuzando lo de a un poquito me gustaría comenzar por la base padre como recibe usted su llamado como conoce a dios es vital si en lo que usted dice muy importante la referencia a la carta a los hebreos que sacerdote es un elegido de la comunidad de en medio de los hombres de del material humano del momento para ser consagrado y participar del sacerdote único de jesucristo y ser puente entre dios y los hombres una alta misión una alta tarea que la más privilegiada es una bendición realmente una bendición el monseñor don antonio flores difunto monseñor don antonio flores que escribió un librito muy bonito vivamos con gozo nuestro sacerdote yo creo que el sacerdote que no vive con gozo su vocación debe reinventar la de alguna manera o redireccionarla bien pues yo siendo joven estando en en el bachillerato estando formando ya parte de todas las oportunidades gracias al señor que me ya me llamó a participar de su iglesia tal vez de un grupo juvenil a una edad muy temprana y pues formé parte del grupo hice vida cristiana colaboraba en mi parroquia cantaba el coro leía y demás mientras me formaba pensando en hacer una carrera fundar una familia y desarrollarme como un joven cualquiera un joven cualquiera de mi época tenía 16 15 16 años más o menos ya estaba terminando el bachillerato que fue una bendición que lo terminara temprano en ese tiempo ya los 17 años era bachiller y entonces hubo un momento que la llamada de dios irrumpió poderosa en mi vida y de qué manera padre que barrando totalmente por dentro el corazón porque son tantas las cosas con las que hay que con las que hay que romper con él con un futuro pensado de otra manera con una familia que cómo va a reaccionar con unos jóvenes también de la época coetáneos que cómo van a ver que tú elija el hija el hijas el sacerdocio una profesión que no es para lucrarse una profesión donde se renuncian a digamos a los a los placeres del mundo a los goces del tiempo y pues todo eso se le vuelve a uno como una bola en el interior pero dios tiene la manera con su espíritu de ir guiando de ir llevando a tapurificar el momento de decir sante padre yo suelo conversar con los sacerdotes de una manera muy llana como si estuviéramos en el patio de cualquier casa sentados tomando un cafecito porque creo que nosotros los laicos necesitamos ver al sacerdote más normalizado normalizado en el sentido del trato llano del trato cercano verdad más pastor necesitamos verlo nosotros así también necesitamos ser formados yo le pregunto cómo irrumpe dios cómo podemos ponerlo en palabras llanas para que lo entendamos que sintió que vivió que experimento hay muchas maneras incluso la sagrada escritura tiene bastante referencia de los llamados que dios hace pero cada uno es es único cada uno yo yo puedo recordar por ejemplo ese deseo grande de una presencia divina de una oración de un de uno dormir y tener y levantarme arrodillarme delante de la cama y sentir esa es esa presencia poderosa de alguien que te invita de alguien que te cuestiona de alguien que te dice tú puedes te necesito y porque gracias a dios así lo sentí y viví esa esa experiencia y lo más hermoso es que han transcurrido los años décadas ya y en la misma emoción sigue la misma emoción que hermoso cuántos años ya de sacerdocia 30 años cumplí 30 años cumplí en julio en julio pasado está casi casi de aniversario sí sí así es que hermoso padre a veces nosotros recibimos de la sociedad una sola opción de vida no se nos habla mucho de que hay múltiples opciones o sea puede ser un consagrado un religioso una religiosa no sólo está la opción o de casarte o de que te llamen jamona como como se suele hacer en los campos recibió usted de su familia de alguien cercano que pudiéramos llamar un pilar en esa etapa de su vida parece y sobre todo en el momento de donde comunicarlo me acuerdo como ahora con quien comienzo y comencé con mi mamá que era mi aliada y gracias a dios lo aceptó muy bien después vino la etapa decirle a mi papá también lo aceptó y después la familia lo fue aceptando y un poco a poco y me apoyaron me apoyaron sí hasta entender y ahí decide entrar entrar al seminario a recordar como ahora el día que agarré mis ropitas recogí mi bulto y salí y deje la casa y entonces mi mamá fue acompañándome con la persona que me llevó al seminario y entonces dos realidades que rompen el corazón yo que me quedo llorando porque estoy digamos saliendo de un nido del que no había salido y un niño sí sí ya así con 17 y pico de años casi 18 y mi mamá también porque dejaba al hijo entregado a la iglesia pero después el señor sanó ambos corazones y qué bonito vivir en los años de seminario y también los primeros años de sacerdocio muy unidos que han ido por la gracia de dios que bueno padre si yo le preguntara cuál es ese momento o por lo menos uno de ellos que pueda usted compartir con nosotros que han marcado su sacerdocio en cuanto a presencia de dios a contundencia a ese obrar sobrenatural de dios en su vida que me diría si bueno son 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 tantas tantas las ocasiones que se siente una singularidad en la misma ordenación desde la misma ordenación sacerdotal se siente esa esa unción divina que te capacita y te preparas pero después en el ejercicio del ministerio por ejemplo en la unción de un enfermo que tuve que está esperando la bendición para para despedirse de este mundo en la consagración y la bendición de tantas parejas que tú sabes que ha sido testigo para para fundar una familia en el bautismo de tantos niños que fueron pequeños y que ya son hombres y mujeres y te lo recuerda padre usted me me bautizó después como docente en el seminario que tengo ya unos 12 años saber que formando los futuros sacerdotes también uno se de alguna manera se multiplica no en sentido banal sino en el sentido de que el legado en los conocimientos adquiridos se van compartiendo y entonces se va engrandeciendo el reino yo soy profesor de teología dogmática y hay un postulado en teología dogmática que dice que el dogma cristiano crece en la medida que es acogido en el corazón de los hombres hermoso que la revelación divina como dice la constitución de ibermo del vaticano segundo se cerró con jesucristo han habido nuevas revelaciones no en el sentido de que haga falta algo sino de que dios siempre actúa y el espíritu santo sopla cuando quiere y donde quiere amén siempre que lo dejamos entrar que hermoso que hermoso padre estas primeras estos primeros minutos de conversación con usted su llamado mirarle al rostro y ver a un sacerdote congratulado verdad feliz inspira y esperanza mucho también en nuestra iglesia muchas gracias hermanos si ustedes acaban de sintonizarnos nosotros hoy tenemos en la visita somos muy privilegiados de contar con el padre mil siades florentino aquí con nosotros para conocerle un poquito su parte pastoral pero es tan conocido que yo creo que donde más tenemos que adentrarnos es en el corazón de ese ser humano que está ahí guardadito ese hijo ese papá espiritual y ese gran hombre de dios que ha estudiado mucho y que está pues ahí al pie del cañón al frente en nuestra iglesia así que usted no se lo puede perder nosotros nos despegamos unos segunditos y volvemos en breve acomódese para que disfrute de esta entrevista ya volvemos y estamos de regreso familia compartiendo una conversación muy rica espiritualmente muy rica vivencialmente y humanamente porque estamos conociendo un ser humano extraordinario un hombre muy sencillo muy llano muy sonriente uno como que siente que le conoce de años verdad porque tiene esa facultad del padre mil siades florentino padre si quisiéramos entrar un poquito en su vida y yo le dijera le preguntara ahora usted habría elegido otra opción de vida que ser sacerdote no ahora ya no digo que no jamás jamás en aquel momento quizás tenía otras posibilidades pero dios me enderezó por este camino y ya por aquí y también saber que no solamente hay la posibilidad de vivir varias varios llamados digamos a la vida consagrada a la vida de laico a la vida de casado a la vida de soltero a la vida que es así no que dentro del mismo sacerdocio la vida consagrada hay diversidad de camino por lo cual uno se puede desarrollar sin divorciarse incluso del conocimiento humano de la ciencia humana por eso hay muchos que han estudiado otras cosas por ejemplo yo una vez terminé los estudios de filosofía de ideología ordenados sacerdotes sacerdotes estudié antropología en la universidad autónoma de santo domingo después estudié derecho en la en la universidad del caribe y hacía muchísimo estudiado mucho padre bastante pero si nunca nunca el conocimiento es infinito no hay manera de entrárselo en la cabeza nunca es suficiente pero hace uno un mejor ser humano conocedor de su propia realidad y de la realidad de la de lo demás y de un mundo que le circunda y que realmente deborda su es usted un sacerdote feliz padre sí muy feliz gracias a dios mi filosofía está muy clara si nadie me anima me animo yo mismo está muy bueno y ese ánimo es un ánimo espiritual porque lo que tenemos que aprender en esta vida vivir con un alma espiritual vivir esa dimensión de espiritualidad como la vivimos padre la vivimos en la medida en que estamos en contacto permanente con dios porque él es la fuente él es la fuente tenemos una de las tres personas divinas muy cercana a nosotros la del espíritu santo yo soy muy devoto del espíritu santo de hecho en gran parte de mis estudios teológicos fueron sobre el espíritu santo para ser para ser mi amigo de él como me como me encanta que me diga eso padre usted sabe que yo le dejo saber siempre a los hermanos que nos sintonizan yo siempre oro y en mi eucaristía diaria en el momento en el que el sacerdote levanta la patena yo próximo a los días de grabación o cuando no tenemos invitado todavía definido yo pido a dios que nos provea de un invitado apropiado y si ya lo tenemos comienzo a orar por ese invitado y usted sabe una cosa padre que nunca hemos tenido un invitado que no tenga un testimonio de una coinonía con el espíritu santo antes de usted semana atrás tuvimos al hermano Alonso que lo mencionó y Marta a usted cuatro veces en el programa que estábamos haciendo y hablaban de la misión suya en su vida cuando ellos pierden a su hijo a su único hijo y para mí fue muy interesante porque lo estábamos haciendo ahí muy seguido y de hecho la oración que hicimos ese día en ese momento era señor no soy digna de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que dice el hermano Alonso que esa es su frase de batalla que él era un ateo él no creía para nada en Dios se convierte a través de las escrituras y esa frase es la que más le ha marcado en todo lo que él había leído entonces dígame si el espíritu santo no está como organizando las cosas de que en todo momento todo sea una perfecta diosidencia claro que sí claro que sí usted dice una palabra muy bonita también y es que el sacerdote debe ser cercano a la gente cercano porque está para eso está para interpretar para acompañar a la gente en sus logros pero también en sus vicisitudes y justamente acabando yo de llegar de párroco de la parroquia a Cristo Salvador en Honduras me encontré con esta situación con esta familia que me acogió y que yo también hicimos una empatía muy grande y vivía esa experiencia no solamente en la casa sino en el hospital también ver al muchacho verlo antes de entrar en en un coma no, en un coma ya en un coma ya del cual no se devolvió decirme padre deme su bendición wow son momentos muy grandes y una hora antes de morirse más o menos tocarlo en el hospital entonces eso nos ha ayudado nos ha ayudado mucho también a crecer en la fe grandes retos padre que tiene el sacerdote sí, sí y ellos por gracia de Dios pudieron superar esa etapa y siguen dando testimonio ella contaba aquí en el programa cuando ella dice que un día le gritó a usted en la casa váyase de mi casa porque su Dios no me ha ayudado como ella flaqueaba como en otras palabras y como ahora ella decía porque yo quería que Dios hiciera mi voluntad así es no había aceptado que tenía que ser la voluntad de Dios que fueron las palabras que usted le dijo así es hay que para vivir en esta felicidad cristiana permanente verdad a pesar de los pesares a pesar de los problemas las dificultades porque todos somos realizados en unas áreas y quizás tenemos carencias en las otras pero cuando uno es conforme con la voluntad divina cuando uno no se complica la vida con todo lo que llega a diario cuando no es capaz de contenerse es capaz de reflexionar y esperar el momento oportuno para una corrección para una palabra uno vive esa felicidad y esa tranquilidad yo creo que tenemos que aspirar a la paz porque este es un mundo muy convulsionado y esa convulsión está en que no hay silencio en que no hay la meditación que hubiera y que no hay también la toma de conciencia sobre nuestra finitud sobre nuestro ser en este mundo que estamos para vivir una etapa llenar una página ciertamente pero también saber que no somos dueños de todo ni siquiera de nuestra vida el día que Dios quiera no la quita y tenemos que entregársela tal y como nos la dio padre como llega un laico a esas conclusiones de las que usted me está hablando como se ve un día en la vida del padre mil siades como ora el padre mil siades porque yo siento percibo en usted una profundidad espiritual que me alegra muchísimo pero me da deseos yo quiero eso mire yo he tenido muchas oportunidades en la vida y le doy gracias a Dios por eso dentro de mis estudios en Roma que dure seis años permanente allá y un año yendo y viniendo tuve una profesora era una laica una laica consagrada una laica consagrada pero laica de una profundidad teológica que transmitía un conocimiento que te hacía que te hacía vivir que te hacía vivir tuve de profesor el que fue perfecto de la congregación para doctrina de la fe hasta hace poco el cardenal Luis Ladaria que me impartió la materia de teología trinitaria y antropología también son gente que realmente y con una sencillez con una sencillez tremenda ese hombre siendo cardenal vivía en la universidad gregoriana y se iba tres kilómetros o más caminando el Vaticano porque nunca se le fuerza humo a la cabeza esa es una manera de vivir la vida feliz haciendo lo que uno hace con gusto y sobrepasando los obstáculos cuando no llegan que realmente pueden llegar que hermoso ha dicho dos cosas que me quedan grabadas en el alma haciendo lo que uno hace feliz si así mismo verdad si y saltando los obstáculos también con esperanza pero a veces es difícil saltar los padres es difícil es difícil pero tenemos que acostumbrarnos hasta los momentos oscuros las noches oscuras del alma verdad de San Juan de la Cruz entonces poderla vencer con la luz de aquel que ilumina todo y que lo puede todo verdad en la noche oscura suya mía y de cualquiera en el cielo se abre una luz para que nosotros no permanezcamos en tiniebla es el destino de Dios es el destino por eso vino Jesucristo por eso nos regaló el Espíritu Santo para que nosotros no vivamos como esclavos para que nosotros no vivamos sumidos en la tristeza en la depresión en la confusión en la agonía de la vida sino que ¿por qué cree usted que hay tanta depresión hoy en día tanta falta de esperanza en la vida que lo mencionaba usted tantos jóvenes sobre todo renunciando al don de la vida sí quizá por eso por un espíritu de mundanidad muy grande buscando el sentido de la vida en cosas que están fuera verdad en expresión en personas en cosas en teneres en placeres y y no encontrarse con la vocación del hombre interior que como dice el concilio Vaticano II el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado únicamente asumiendo a Jesucristo y Jesucristo tal y como vivió como un hombre que compartió con nosotros toda la condición menos en el pecado pero que sufrió y que murió y que sintió incluso en algún momento el abandono padre porque me has abandonado pero no se haga tu voluntad sino la mía y la voluntad del padre fue levantarlo de la muerte y está vivo para siempre aleluya bendito ese es el señor a que nosotros tenemos que seguir un señor vivo y que vivifica porque hay gente que tiene un Dios que no le ayuda que no le sirve pero no es porque el Dios no sirve es porque ellos no han depositado su confianza plenamente en el señor y le dan el tiempo de Dios para que Dios actúe usted sabe padre que una vez escuché a un sacerdote en el extranjero decir que nosotros muchas veces pedíamos como hijos de pobres él decía y ponía el ejemplo yo lo he hecho mío para algunas prédicas o reflexiones ustedes creen que el hijo de Donald Trump le va a pedir perdón por el ejemplo le va a pedir un juguete a su padre y le va a decir papi mira que tal vez tú crees que tú puedas la quincena que viene comprarme él decía nosotros pedimos así porque no hemos lo que usted decía estamos viviendo pobremente porque no hemos puesto nuestra confianza nuestra certeza en aquel que todo lo puede y que todo lo tiene sí sí así es un padre que es rico en misericordia y proveedor también que si no nos da todo lo que él considera porque incluso no nos conviene nunca nos abandona está ahí y lo mínimo estaremos ahí digo que mientras haya carne pegada en estos huesos hay posibilidad amén hay futuro hay esperanza hay esperanza que nos hace falta padre para alcanzar yo lo escucho hablar y usted habla de una esperanza habla de esa fe contundente habla de esa certeza como comunicar eso a los hermanos esa esperanza esa fe que necesitamos padre hablando de los laicos se necesita mucho la formación y de hecho gracias a Dios que hay muchos muy bien formados para ayudar a sus hermanos a vivir en esa esperanza para transmitir con una palabra con una oración con una actitud quizás con un gesto sencillo hasta con un abrazo hasta con un abrazo transmitir ese ese digamos hálito de vida ese aliento ese ardor que necesitamos para para podernos mantener vivos que hermoso padre voy recordando frases que usted va diciendo para ir entrando por ahí usted dijo ahorita estudié esto no recuerdo exactamente pero porque yo quería hacer mi amigo del Espíritu Santo si si porque tuve la oportunidad de elegir por donde y con una buena ayuda entonces tomé esa línea de estudiar la teología del Espíritu Santo ¿se hizo amigo del Espíritu Santo? muy amigo ¿qué tanto padre? sin él no, no realmente sin él la vida es un bagazo y con él la vida lo es todo lo es todo él es que anima a uno cuando cuando hay cansancio cuando cuando hay momentos digamos así de incomprensión cuando hay ataques que los hay en la vida de todos también el Espíritu Santo te iba a decir echa para adelante sigue sigue ¿cómo nos hacemos amigos del Espíritu Santo padre? hablando con él invocándolo invocándolo en grande también invocándolo en grande porque el que lo invoca como un vasito eso de café chiquitico eso recibe pero el que lo invoca como un tanque como un aljibe así se llena del Espíritu Santo San Ambroso de Milante es una frase hermosa la humanidad estaba sedienta de esa agua y allá ha llegado esa agua que purifica todo mal que se lleva toda sucienza que limpia que limpia que hermoso ¿alguna experiencia en su vida en un momento de oración con el Espíritu Santo? con la persona del Espíritu Santo en particular? Sí puedo decir que he tenido momentos muy sublimes muy sublimes hasta el punto de sentir un gozo un ésta si nosotros los cristianos de hoy estamos llamados de alguna manera a ser místicos a ser místicos lo decía Carraner el cristiano o es un místico o no es nada sentir esa experiencia de que de que te sientes que está pero que flota por ejemplo yo he tenido momentos de retiros espirituales donde me he ido solo y yo he sentido como el Espíritu Santo baja regresando de la pausa padre vamos a entrar ahí porque queremos hacerlo práctico queremos que los hermanos que nos escuchan digan esto no solo es para sacerdotes esto lo podemos vivir todos lo podemos experimentar todos el padre se va solo a un retiro y experimenta al Espíritu Santo ahí físico presente contundente en el alma como orar que decir que hacer como hacerlo como entregarlo lo veremos cuando regresemos de esta pausa junto al padre mil siades florentino no se lo pierda porque ya volvemos y si usted no se acaba de sintonizar en este último segmento pero no menos importante porque nos queda mucho por conocer todavía del padre mil siades florentino de la labor pastoral que lleva la misión nos quedamos cuando nos íbamos de la pausa sobre su relación su amistad lo puedo llamar así verdad padre con su amigo el Espíritu Santo cuéntenos de eso padre yo estudié una figura que fue el teólogo que más desempolvó la teología del Espíritu Santo escribió una suma teológica digamos sobre el Espíritu Santo Yves Congar y él tiene un librito maravilloso que dice déjate mover por el Espíritu déjate mover y yo le sugiero que en esta entrevista también no dejemos mover por el Espíritu que nos vayamos por donde el Espíritu Santo quiere mire yo le decía que de un retiro particular donde practico el método de oración sencillo de San Alfonso María del Ligorio que consiste en recogerse comenzar invocando al Espíritu Santo lo hacen muchas comunidades también pero cuando uno lo hace solo tiene un colorido particular reconocerse delante de Dios necesitado de su misericordia de su perdón alabar alabar a Dios bendito el Espíritu Santo baja porque el no es tacaño siempre que lo pedimos el se da con mucha más medida de la que nosotros pedimos incluso que hermoso padre que hermoso el baja y se da mucho más que lo que nosotros pedimos usted se está preguntando como crecer espiritualmente el Espíritu Santo es el artífice del crecimiento espiritual el es el maestro espiritual el interioriza nuestras vidas en Cristo y a Cristo nosotros y el es el alma de la iglesia es un tema muy amplio también el Espíritu Santo como alma de la iglesia como arma de la iglesia maravilloso como aquel que le da vida dice la constitución lumengencio el Vaticano II que todas las articulaciones sociales de la iglesia sirven de instrumento a la obra del Espíritu Santo hermosa una iglesia sin Espíritu Santo no es iglesia no es iglesia verdad que si lo dijo el mismo Jesús conviene que yo me vaya para que venga el parácter para que venga padre me encantaría quedarnos hablando del Espíritu Santo porque yo soy una enamorada fervorosa del Espíritu Santo somos hoy mucho más verdaderamente de hecho le cuento que yo suelo hacer algunas anotaciones por lo regular para los invitados y no hay una sola frase más que los cargos que usted tiene para poder leer en su entrevista no hay una sola pregunta escrita todo ha sido un fluir del Espíritu Santo del Espíritu Santo porque cuando yo le miraba y me dejaba inundar por esa profundidad sentía que por ahí había que seguir profundizando como ora el Padre que nos respondía a su manera porque nos contaba en el retiro invocando el Espíritu Santo reconociéndose pecador y necesitado de Dios anoten eso y comiencen a ponerlo en práctica eso es muy práctico y lo puede hacer todo el mundo todo el mundo tiene acceso y yo he sido una persona desde que me ordené como sacerdote muy ocupada casi siempre he tenido tres y hasta cuatro funciones juntas y las he podido llevar a cabo gracias a esa presencia del Espíritu Santo desde el inicio comencé como ameditador parroquial encargado de vocaciones trabajando en el Azor y Padre Santo Domingo durante mucho tiempo después en la última digamos la etapa media de mi vida me fui llamado para trabajar en el OIPADO castrense comencé en la armada y hasta desempeñaron un papel muy importante en el OIPADO castrense para organizarlo como está organizado hasta ahora y finalmente ya cuando estaba digamos consagrado totalmente el OIPADO castrense ahora fui llamado a colaborar como vicario de administración de la arquidiócesis de Santo Domingo ¿cuál es el mayor reto padre? el mayor reto ahora es ese porque se trata de servir a la arquidiócesis más grande del país a la diócesis más grande del país con más gente más gente estamos hablando ya casi de 4 o 5 millones de gente 400 sacerdotes 200 y pico de parroquias la gran labor y todas las realidades que hay que organizar como a lo que responde la vicaría de administración todo lo que tenga que ver con la relación hay una parte de relaciones públicas que la lleva la cancillería que tiene que ver con el gobierno eso nosotros tenemos que ver en la vicaría de administración con empleados con construcciones con relaciones con los bancos con relaciones con todo lo que tenga que ver con fondos y demás y sabemos que tremendo reto padre es un tremendo reto porque las necesidades en la iglesia son muchas y las oportunidades no son tantas pero con la ayuda de Dios echamos adelante y con el papel fundamental del Espíritu Santo somos positivos en eso también Dios nos manda una carga con la cual no podamos de manera que alegremente también vamos trabajando y haciendo haciendo el esfuerzo que bueno padre una misión pastoral hermosísima unos 30 años de ejercicio de su ministerio bellísimos con un gran legado con muchos piececitos de Jesús en el corazón de mucha gente sí 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 también el servicio en la catedral Catreza Santa Bárbara es de primer orden porque es una iglesia que está teniendo mucho contacto con mucha gente que está yendo allí y hacemos lo posible porque todo el que vaya también aproveche ese lugar hermoso a nivel arquitetónico como un lugar espiritual también un lugar bellísimo y espiritual como un centro espiritual si hay una comunidad hermosa y todo lo que hacemos va en esa línea de crear esa espiritualidad para eso estamos como bipados castrense para poder atender la necesidad espiritual y pastoral de los militares de su familia y de todo lo que tenga que ver con el mundo militar muy importante como podemos nosotros los laicos padre colaborar con esta gran misión que tiene usted en este momento bueno lo primero es así a nivel digamos general desde fuera la oración la oración el apoyo que necesitamos para para llevar a cabo esta importante misión pero también cada uno en su lugar cada uno en su momento cada uno en su parroquia cada uno en su canal cada uno en su poder colaborar poder dar lo más que pueda de su propia persona al servicio de una iglesia que se edifica y que se edifica con el carisma de cada uno y lo que uno deje de hacer nadie lo va a hacer porque en la iglesia nadie es imprescindible pero todos somos importantes que valioso padre lo que usted está diciendo en el programa pasado yo hablaba del servicio y yo decía la iglesia nos necesita necesitamos darnos necesitamos abrirnos no podemos quedarnos ahí pensando en qué voy a hacer hay que dar el paso porque el Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti hasta para la salvación necesitamos poner de nuestra parte una iglesia un grupo una institución católica o cristiana de las índoles no puede darse el lujo de despedir a una persona porque esa persona es un amado por Dios que evitar lo que usted está diciendo padre si así es y no siempre la actitud es esa no siempre la actitud a veces a veces espantamos la gente cuando estamos llamados a congregar el rebaño en torno a la figura de Jesús donde él es el jefe y nosotros somos sus siervos esa es la actitud así he vivido y por eso estoy muy alegre que bueno padre muy alegre muy hermoso pero yo estoy segura padre que todo no ha sido alegrías que han habido momentos de caídas momentos en los que nos ha costado llorar quebrarnos a los pies de Jesús y decirle señor ya quiero tirar la toalla estoy desesperado estoy ayúdame con esto que me has dado cuál es ese momento en su vida si puede compartir ciertamente que sí puedo decir que no he tenido en estos años de sacerdocio grandes crisis que hayan afectado mi vocación no bendito Dios no pero han habido sí momentos ese yo realidades parroquiales incomprensiones divisiones con las que uno tiene que trabajar porque el pueblo cristiano dividido no da testimonio de nada no da testimonio y uno ha tenido que entrar en esa y digamos sufrir esas realidades de miseria que a veces se ven también dentro de la misma iglesia claro como toda porque somos una institución de origen divino pero formada por nosotros que somos humanos ya esto lo decía San Agustín así es o asamblea de santa pero llena de pecadores así mismo es que hermoso es tan sabio tan rico tan amplio conversar con el padre mil siades porque en la cabeza tú ves su currículum y tú dices yo quiero entrar por aquí yo quiero hablar de esto pero el espíritu santo nos va llevando por múltiples áreas y tocando ciertos tópicos nada más como para darnos una probadita de este tremendo pastel que es la cabeza el corazón y la vida pastoral suya padre bien así es y con mucha sabiduría también de su parte y con una con una dirección que tenemos que retomar no podemos perder la sensibilidad por más que estemos elevados no podemos perder la sensibilidad humana la realidad de cada ser humano e ir a su encuentro es lo que el papa nos ha dicho constantemente desde que inició su pontificado sobre esa iglesia en salida que mejor que te herida porque anda ensuciándose en la calle que estar totalmente letargada encerrada en sus palacios yo tengo mucha fe en la iglesia en mi santa madre verdad y cuando escucho sacerdotes como usted me esperanzo tanto y digo ¿por qué no nací varón? amén no pero no es necesario usted siendo una mujer laica lo está haciendo excelentemente amén padre gracias es importante cada uno realizarse en su propia vocación así mismo y así lo entiendo y lo llevo muchísimas gracias por esas palabras padre su vida es testimonio en este momento yo invito a cada hermano hermana que está conectado a que este es el primer paso que nosotros tenemos que dar orar los unos por los otros y por quien tenemos que orar por la cabeza de nuestra iglesia y llegar hasta los sacerdotes nos necesitan no somos imprescindibles pero somos necesarios importantes y necesarios claro que sí somos necesarios los sacerdotes nos necesitan desde la misión pastoral desde todos estos cargos el padre misías necesita que al menos una ave maría usted le dedique todos los días y si hacemos el compromiso yo me comprometo en mis rosarios padre hacer o un misterio o algunas ave marías por usted muy agradecido muy agradecido tiene mi palabra todo lo que viene del laicado se agradece hasta un pancito verdad que sí porque el sacerdote yo pensaba cuando estaba pequeño un niño que los sacerdotes comían vela usted pensaba cuéntete eso yo pensaba que los sacerdotes comían vela yo lo veía con esa sacralidad con esa sotana y esa cosa no después yo entendí que comen arroz y habito mire padre yo tengo dos testigos y plátano y guandules y yuca y huevos así que miren ya ustedes saben yo estuve aquí o tuvimos al padre Luis Toro y yo me quedé de una pieza cuando él dijo que cuando él era pequeño él creía que los sacerdotes bajaban del cielo que tienen dos alitos que cuando él sale a la calle y se entera que él podía ser sacerdote no lo podía creer así es así es entonces usted creía que comían vela hay muchos otros que creían que los sacerdotes no van al baño sí no así mismo es sí van al baño a la base de la mano nada más y fíjese una cuña vocacional también es saber que todo todo joven puede porque hay una dialética hay una dialética en ese tema que es importante descifrar hay muchos que nos acusan los sacerdotes de que vivimos bien de que comemos bien tenemos tenemos caros tenemos dinero tenemos demás pero cuando le proponemos le decimos pero cierto es tan bueno tan rico venga para acá venga a compartir ahí ya ahí ya no le gustó y es que es que ningún tener humano verdad justifica una vocación sacerdotal que frase la vocación sacerdotal la justifica un llamado un llamado nadie se somete a una vida entregada totalmente una vida si no es por una vocación así es el amor si no es por un llamado a Dios que hermoso padre que hermosas palabras nosotros vamos padre a dejarnos seguir dejándonos guiar por el Espíritu Santo y seríamos nosotros verdad ilusos si pretendiéramos cerrar este momento esta noche sin un momentito de oración porque en vano verdad construyen verdad en vano todo sería en vano si no nos arropamos del Espíritu Santo y de la oración así es hago mía casi sus palabras gracias que bueno padre nos van a poner una musiquita de fondo que acostumbramos y le voy a pedir con todo el respeto del mundo que eleve una plegaria por lo que el Espíritu Santo le inspire en su corazón como no seguro oramos oramos te damos gracias señor por la vida que nos has dado por las personas que has puesto a nuestro lado y por el camino que has señalado para desarrollarnos en esta vida en esta vida que es la que tú nos has dado queremos pedirte en el nombre de Jesús y con la unión de ustedes también que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros sobre todos los corazones ven Espíritu Santo especialmente aquellos más necesitados que venga a consolar ven Espíritu Santo que venga a iluminar que venga a fortalecer que venga a dar alegría que venga a habitar en nuestros templos como su propio templo ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios y ven no solamente a las personas ven a las comunidades ven a las familias ven a los grupos ven a los ministerios ven Espíritu Santo transformanos en esos creyentes alegres en esos testigos valiosos que en medio de las complicaciones de este mundo damos testimonio de que hay vida de que hay posibilidad de que en ti renacen todas las cosas que cada día comenzamos un nuevo amanecer y sintiéndonos que estamos en tu presencia porque desde el inicio nos pusimos te damos gracias te alabamos te bendecimos te adoramos y nos depositamos totalmente en tu presencia gloria a ti Jesús amén amén gracias Señor por la vida del Padre Melciades gracias por su ministerio gracias por traerlo a nosotros hoy gracias por darnoslo como pastor gracias por traerlo a mi vida gracias por permitirme conocerlo gracias Señor gracias porque tú todo lo tienes previsto gracias por cada instrumento que utilizas gracias a ti hermano que estás ahí conectado estás en tu cama enfermo enferma no importa desesperado angustiado deprimido rechazando la vida Dios siempre tiene una solución para ti y para Dios nada es imposible gracias Señor gracias Padre gracias del alma a veces hacemos este programa estos programas y se nos dificulta un poquito porque el corazón se quiebra y hay que mantener a veces la postura ¿verdad? pero el corazón pero el corazón se quiebra yo siendo una gran presencia del Espíritu Santo en este momento los invito a cerrando el dispositivo sus televisores apagándolos apliquen la fórmula que nos acaba de enseñar el Padre mil cidades invocarlo en grande llamarlo en grande como un tanque ¿verdad? así mismo llamarlo en grande como un recipiente como un recipiente así Él va a venir a llenar el recipiente de tu vida para eso está Televida para eso está Vida Integral para eso existe el Padre mil cidades y para eso estoy yo aquí también y cada uno de nosotros de este equipo para que tú te llenes de Dios porque lo único que vale la pena en esta vida es gastarse para Dios yo felicito a todos los que evangelizan a través de los medios me encanta porque llega a la gente me gustaría estar todos los días en un programa pero las yo le tomo la palabra no pero las las obligaciones me lo impiden y entonces celebro el que otros lo hagan y cuente también con mi apoyo y con mi oración gracias Padre gracias gracias ustedes ven que hermoso es servir a Dios y vivir para Dios vale la pena nosotros nos despedimos porque no hay una mejor manera de hacerlo porque si no también mi productora me ahorca hace rato que me está marcando que tenemos que finalizar gracias del alma nuevamente Padre comprometidos a orar por todos los sacerdotes del mundo entero por toda la jerarquía de la iglesia y de manera muy especial por el Padre mil cidades síganos en nuestras redes que aparecen aquí debajo no sigan solamente contenido banal no digo que no lo haga con algo que le gusta pero nutra el alma siga contenido de fe contenido de valor para usted para sus hijos empleados amigos cercanos comuniquemos a Dios contagiemos al mundo del amor por Cristo Jesús yo me despido soy tu hermana Hermes Félix y será hasta el próximo sábado donde estaremos juntos nuevamente con otro invitado de lujo que yo no sé quién es pero estoy segura que el Espíritu Santo elegirá a la persona ideal así que será hasta un próximo encuentro chao hasta el sábado gracias Padre gracias Padre